Continuamos con su programa con el consumidor. Ahora nos acompaña el chef Alejandro Abreu para hablar de ensalada Waldorf. Bienvenido Alejandro, ¿qué tal? Un placer estar de nuevo aquí. Y ya en víspera ya de Navidad, ya solamente nos quedan unos días para el 24 de diciembre. Yo espero que a la persona le quede todavía algo del doble sueldo de aquí allá. Del que viene, pero del que viene. Hoy vamos a hacer una ensalada famosa que está dentro de las 100 recetas más famosas del mundo. Es una ensalada Waldorf que tiene como ingrediente para las manzanas y las nueces. Y de este modo vamos a hablar un poquito de las nueces, de la nuez de Castilla o la nuez que es la que tenemos aquí. Que esta nuez, la llamada nuez de Castilla, es el fruto de un árbol, del árbol del nogal. Ese árbol bastante grande. Casi nadie lo sabe, pero es un fruto de un árbol. El nombre de ella es nuez de Castilla. Nuez de Castilla. Porque nueces son todas. Inclusive en inglés se llama walnuts. Walnuts. Y el mani se llama peanuts, porque todos son nueces, todos son nuts. Específicamente esta, pues posee una gran cantidad de grasa insaturada, que ayuda a reducir el colesterol. Es buenísima para el colesterol. Y tiene mucho más potasio que la papa y que el guineo, que es mucho decir que el guineo es rico en potasio. A este tipo de nuez, perdóname, cuando yo era chiquito le decíamos cerebrito, cuando uno la tapa parece un cerebrito pequeño, ¿verdad? Sí, así es. Ok. Nuez de Castilla. Sí, es anti-hipertensivo para esa gente que tiene la presión alta y es astringente. Yo sabía que antes en la antigüedad se le adjudicaban dolores de cabeza y dolores de barriga y luego después se descubrió todos los beneficios que tienen. Su consumo no debe ser solo en Navidad. No, las nueces en general se deben consumir con moderación durante todo el año. Para que no se me acabe el tiempo hoy, voy a empezar de una vez con la ensalada. Es una ensalada facilísima, que la pueden hacer ahora para el 24 de diciembre. Pueden sustituir la ensalada de papas por esta, porque esta tiene yogur y fruta. O sea, que ella tiene papas y mayonesa, tiene grasas y tiene mucho carbohidrato. Si esta no. Esa es la diferencia entre Waldorf y ensalada rusa, por ejemplo. No, porque la Waldorf en realidad es manzana, nueces, pasas y apio con aderezo de yogur. Esta ensalada se inventó en el Waldorf Astoria, en el hotel famoso de Nueva York, el Chef de Allá, en 1918. Es bastante antigua la receta, pero sigue siendo excelente a estos días. Yo voy a coger la... Tengo aquí dos tipos de manzana. Tengo aquí la Granny Smith, que es esta verde, que es un poco ácida y fuerte. Y tengo la Golden Delicious, que es una manzana amarilla, de sabor mucho más suave y más dulzón. ¿Por qué no la roja? Se puede usar roja, inclusive la original es con roja. A mí me gustan estas dos porque duran más en oxidarse, duran más en ponerse negra. Que la manzana tiende a ponerse negra por la oxidación, por la acción del aire en la fruta. Y me gusta que queden más crocantes. Yo nunca pelo que las manzanas porque además de color se mantienen bien firmes. La ensalada se ve con un color increíble. Vamos a cortar, vamos a dejar los centros por ahí. Vamos primero a hacer estilo como si fuera una juliana. Ese corte se llama juliana. Este es un parecido a la juliana, pero es mucho más grueso. Y de aquí voy a sacar unos cubos. Unos cubos, unos cubitos. Tipo ensalada rusa para que entiendan. Y lo voy a ir poniendo en un bol aquí. Si pudieran poner la receta en pantalla, que son pocos ingredientes y fáciles. Vamos a cortar. En este caso, yo voy a cortar solamente dos manzanas. Porque es bastante. Rinden mucho las manzanas cortadas. Usted con cuatro o cinco manzanas, hace una ensalada para ocho personas fácilmente. Si no son como los camarógrafos de aquí del canal. Además que el 24 de diciembre y ahora en Navidad la gente come bastante. Y hay muchos platos en la mesa. No es recomendable comer tanto. Lo que pasa es que la Navidad es una sola vez, por eso es que come mucho. Y por eso es que es buena. Por eso es que la Navidad es buena, porque se come. Vamos a seguir cortando aquí. También hay que hablar que esa nuez de castilla, o nuez, así se puede llamar nuez, es solamente en español, también ayuda contra el cáncer. Hice un estudio en una universidad de Estados Unidos que reduce la posibilidad de desarrollar cáncer. Lo que no se puede es comer en exceso por la cantidad de grasa. Inclusive se saca aceite de esta nuez. Aunque sea grasa vegetal. Sí. Inclusive el aceite de esta nuez sirve como vermífugo para fumigar, inclusive. Es una de las propiedades de esta nuez. A esta ensalada nadie ha intentado dominicanizarla, cambiar la manzana por un mango o una china. Se puede hacer, ¿eh? Se puede. Fuera excelente, hasta mandarinas, se podría hacer. O combinarlas con manzanas y naranjas. Ya no se llamaría Waldron, se llamaría Alejandro. O de quien se la inventó. En la cocina, yo soy de los chefs que piensan que la única regla es romperla, todas. Ok. Con eso no hay que limitantes. Aquí tengo yo dos tallitos de apio que voy a cortar también. La ensalada lleva apio. Voy a quitarle las hojitas. Y vamos a cortar. En su casa lo cortan con paciencia. No se vayan a llevar un dedo. Pero mucha gente me ve y me llama. ¿Y cómo es que esto corta? Son prácticas de años. Y todos los días haciendo lo mismo. ¿No es recomendable utilizar un procesador, un cortador? No. Personalmente, si hay un buen cuchillo y una buena persona que lo usa, no se necesita el cortador. Es mejor hacerlo, la mano, el cuchillo. Ya nos da siendo señal para una pausa. Yes. Volvemos ahora un momentico y seguimos con la receta. Continuamos con su programa con el consumidor. Les recomiendo Agua Planeta Azul, la única que llega a todas partes necesarias del cuerpo porque combina diferentes procesos de purificación para obtener un producto natural e ideal para su cuerpo. Permítanme brindar con Alejandro Agua Planeta Azul. Muchas gracias. AFP Reservas. La AFP de los dominicanos que les garantiza su retiro. AFP Reservas. También les recomendamos Arroz Campos. Arroz Campos es pulido y blanqueado con equipos de alta tecnología y es preferido por su blancura, nivel de granos enteros, 100%. Arroz Campos. Así es. Y vamos a seguir de una vez con la receta. Vamos a hacer el aderezo ahora mismo. Tenemos aquí yogur natural. Puede ser probiótico, dietético. Y lo que voy a añadir es un poquito de miel. Miel de abejas. Voy a añadir un poquito de miel. Y el truquito de esto está en la pimienta. Esta ensalada lleva pimienta bastante. Eso es lo que le va a dar el contraste del dulce, el ácido de las manzanas y un poquito de picante de la pimienta. Y un toquecito de sal. Y este es el aderezo. Vamos a mezclar. Y lo vamos a verter sobre las manzanas y el apio que tengo aquí ya. Una mezcla poco común. Sí, poco común. Ácido, dulce y eso. Vamos a añadir uvas pasas. Y nuestra protagonista de hoy, las nueces o la nuez de castilla. Y esto lo vamos a mezclar. Esta mezcla, no le pueden echar tanto yogur, porque si la van a hacer con alteración y la van a llevar a la nevera, las manzanas pueden comenzar a botar un poquito de agua y se le va a aguar mucho si le echan mucho yogur. Una vez preparada, ¿no hay que darle refrigeración? Generalmente uno la prepara horas antes. Ahí tenemos la receta en pantalla. Facilísima. Cuatro manzanas rojas, una taza de yogur natural, una cucharada de miel, pimienta negra, un tallo de apio, un cuarto de taza de uvas pasas y un cuarto de taza de cranberry opcional, si quieren. En este caso yo no la usé, para hacerlo un poco más económica. Yo voy a comenzar a servir aquí. Esta ensalada es excelente, este sabor, los clientes míos esta semana han comido mucho esta ensalada y la verdad es que han quedado satisfechos con el producto final. Bueno, esa que están viendo en pantalla es la mía. Para hacerlo más fácil, aquí tenemos el mismo apio que cortamos, lo podemos usar para decoración y nos sale mucho más económico. Y lamentablemente se nos acaba el tiempo en el día de hoy. Hay que recordarles que el lunes tendremos un programa especial de Nochebuena y haremos una cena de Nochebuena este lunes. Así que espero que lo sintonicen. Así es. Llegamos a la parte final. Voy a degustar mi ensalada. Creo que eso es suficiente para mí. Gracias por la sintonía y les recordamos que mañana estaremos nuevamente con ustedes a las 9 de la mañana. Continúen con la programación de Telesistema. Hasta mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.